Y nos vamos en vivo hasta el lugar, Yerko Guevara, ¿qué es lo que dicen los vecinos? En este momento nosotros nos encontramos ya con vecinos de la calle 6 de la zona de Los Chacos Sur que están exigiendo que se pueda demoler una parte de una de las viviendas porque está obstruyendo la construcción de una calle. Vamos a hablar con el líder Peña para que nos pueda dar detalles con respecto ya al pedido y si han sido escuchados ustedes por parte del municipio. Mire, lamentablemente que no tenemos una solución hasta ahora, no hemos sido escuchados y nosotros queremos hacer la invitación públicamente, ya que venga nuestro alcalde, la arquitecta Angélica Sosa, la concejal del distrito 6, que venga y miren la calidad de obra que nos están dejando. Eso es algo que no vamos a aceptar, queremos que se demuele esa pared, queremos que nuestro pavimento salga hasta otro. Mire, tenemos una obra que no tenemos alumbrado público, se está convirtiendo en un basural y todos los vecinos estamos cansados de esta situación. ¿Qué pasa si es que no se han escuchado ustedes? Mire, vamos a tomar la subalcaldía, vamos a estar presentes en el desfile cívico La Pampa y la Isla haciéndonos escuchar con todas nuestras autoridades. También hay preocupación porque esta zona como no hay luminaria y quieren hacer un pasillo, nos decían, no se puede de noche circular por este lugar. Mire, completamente peligroso, esto es un constante peligro, nuestros hijos han sido asaltados. Mire cómo dejan las carteras, mire ahí abajo los pitillos que están botados. Mire, todo esto es a consecuencia de que el alumbrado público no llega. Así que nosotros, que sepan las autoridades que nosotros, que nosotros estamos muy atentos, estamos muy atentos, estamos en vigilia. Está lloviendo ahorita, la lluvia no nos va a detener. Vamos a estar de noche y de día, que sepan ellos que estamos atentos. Parque y jardines que vengan y tumben el árbol, que vengan y tumben esa pared. Queremos un asfalto como corresponde, como tiene que ser. Las autoridades que hagan su trabajo. Queremos hacer a de dos metros, para que nuestros hijos puedan circular. ¿Ustedes van a seguir con las protestas hasta ser escuchados? Sí, nosotros vamos, como le dije anteriormente, que vamos a llegar a las últimas consecuencias porque ya no hay dignidad de poder estar libre, caminar esta calle. Mire, estas cosas que pillamos acá son de los malvivientes y de todos esos que están robando. Muchísimas gracias. Entonces, esta es la situación que se tiene en la calle 6 de la zona de Los Chacos Sur. Y como han manifestado, esperan una solución con respecto a esa vivienda que se pueda demoler para que se pueda hacer esta calle por esta zona.